Rock y sus máximos exponentes Advertencia Los personajes que verán a continuación son tristes estereotipos dictados por la macabra mente del jefe Sepan disculpar las molestias Banda Sonora Donde el cine se escucha Segunda temporada ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, buenas noches Eh, cervecita Hoy volcó todo, volcó todo Perdón Hagamos una cosa, quédese que Le voy a contar una de psicólogos y pacientes Quédese Tiene todo A ver Quizás en la muerte para siempre seremos Cuando el polvo sea polvo Esa indecifrable raíz De la cual para siempre crecerá Ecuánime o atroz Nuestro solitario cielo o infierno Jorge Luis Borges Casa del doctor Casa del doctor Noche El doctor Manfredi habla directo a cámara No se distingue bien el lugar ya que el plano es cerrado La iluminación es cálida El doctor Un hombre de unos 40 años Pulcro Prolijo Gris Está fumando de su pipa No pretendo que lo entiendas Si no, ¿qué te va a pensar? Consultorio Noche La habitación Tiene una iluminación fría Los muebles Son de madera De estilo antiguo Hay un reloj Sobre la mesa Que indica las 20 horas Todo está prolijamente acomodado Los personajes Están tomando un café Y fuman Están vestidos Dentro de una tonalidad parecida El doctor Intenta comenzar la sesión Pero el paciente Está cerrado en sí mismo Y le cuesta entablar una conversación Bueno, mirá La verdad no me pasó mucho esta semana No sé No sé Me gustaría que me propongas vos Algo como para empezar ¿Querés que yo te proponga algo? Sí, la verdad no sé qué contarte No sé, orientame un poco vos ¿De qué querés que hablemos? Mirá, este es tu espacio Acá hablamos de lo que vos tengas ganas de hablar No de lo que yo quiera ¿Entendés? Algo parecido Habíamos charlado en la sesión pasada Y te pedí que lo pensaras Garage Noche Es un garage de barrio La entrada es un pasillo largo Y oscuro Que desemboca en un galpón Donde hay pocos autos estacionados Está bastante oscuro La iluminación está dada Solo por la luz de la cabina De la cabina del sereno A la que se le suma alguna que otra luz Prendida dentro del garage Y alguna de la calle Dentro de la cabina El sereno Un hombre de unos 60 años Bastante desmejorado Mira una pequeña televisión Donde se ve Una escena de la película Hombre mirando al sudeste Deliceo subiera El doctor Manfredi Camina hacia la cabina Luego de estacionar su auto Lleva un sobretodo negro Boina Una bufanda oscura Y un portafolio Uy doctor Casi me mata Se levanta Y se dirige hacia la puerta Donde lo espera El doctor Manfredi Hoy hasta las 9 otra vez ¿No? Me dijo que no venía mal Lo viernes Si Hoy es la última vez El último viernes El doctor Manfredi Camina por el oscuro pasillo Del garage Al final Se ve la calle El doctor Apura el paso Y al llegar al final Desde el interior del garage Se escucha el ladrido De un perro El doctor Manfredi Gira hacia el interior Del garage Sobresaltado Chiriro callado carajo Calle Noche El doctor Manfredi Sale del garage Y camina con paso decidido La calle es solitaria No se escuchan ruidos Quizás algún perro Ladra de fondo La calle es adoquinada Y está mojada Hay algunos charcos En la vereda El doctor Manfredi Detiene su caminata Para limpiar su pipa Y cargarla nuevamente Baja su mirada Y llama su atención Un papel tirado En el piso Lo levanta Es una foto Tomada a distancia Aunque se reconocen Algunos detalles Del personaje Es una persona De espaldas Con una vestimenta Igual a la del doctor Manfredi Saliendo del mismo garage De donde salió el doctor Hace instantes El doctor Manfredi Sorprendido Al ver la foto Mira a su alrededor Se encuentra Completamente Solo en la calle Tira nuevamente La foto al piso Y comienza a caminar Pero detiene su marcha Vuelve Y levanta La foto del piso La sacude La guarda Y continúa su caminata El doctor Manfredi Continúa caminando Por la solitaria Y oscura calle El viento Mueve las ramas De los árboles Exhibiendo su desnudez Frente al otoño Implacable Calle Noche El doctor Manfredi Continúa caminando Hasta cruzarse Con un charco de agua El cual llama Su atención Intenta Trabajosamente Sacar algo Dentro del charco Hasta que lo logra Es una nueva foto La limpia con un pañuelo Que saca del bolsillo De su sobretodo La fotografía Muestra el personaje De la primera foto Nuevamente de espaldas Levantando del suelo Una foto Justo en el lugar Donde el doctor Manfredi Había levantado la primera Consultorio Noche La habitación Tiene una iluminación Tenue Cálida Los muebles Son de madera De estilo antiguo Todo está prolijamente Acomodado Un reloj Sobre la mesa Marca las 20.30 Todo está en silencio Solo se escucha El segundero del reloj Que por montaje Se une al gotear De una canilla Que a su vez Se une al golpeteo Del pie Del piso del pie Del paciente El doctor Manfredi Y el paciente Un tipo de unos 30 años Vestidos ambos en colores Y con un estilo similar Miran abstraídos Cada uno Para el mismo lado Que raro doctor El viernes pasado Boteaba La misma canilla Raro no usted ¿Por qué te distrae Una canilla? ¿Por qué cree que me distrae Una canilla? Detalles doctor Detalles Aunque no lo creas En las obras Hay un mundo ¿Se acuerda? Si La ascensión pasada Te lo dije Lo estuviste pensando Si lo pensé Y no me parece raro Que esa frase Venga de un tipo como usted Que es tan detallista Va Que trabaja con los detalles Bueno Parece que usaste Más tiempo En pensar en mis detalles Que en los tuyos ¿No te parece? ¿Qué opinas al respecto? Vamos Manuel La próxima esquina Es muy extraña Es un lugar Donde el tiempo Transcurre muy rápidamente Vea En todas partes El tiempo transcurre rápidamente Pero aquí El río de las horas Es torrentoso Me suena eso Lo que me costó El amor de Laura Veo que yo amo La biblioteca que usted tiene Tan completa Tan ordenada La vez anterior Me di cuenta Que había sumado un libro Un libro nuevo Y no me resistí Fui y me lo compré Me encantó El doctor Manfredi Mira la hora El reloj Sobre la mesa Marca las 20.45 Hay un silencio Calle Noche Pasa un auto Que sobresalta Al doctor Manfredi Se levanta Y sigue caminando Hasta llegar A la puerta De un edificio Entra Pallier Ascensor Noche Camina hasta el ascensor E ingresa en el mismo Mientras sube Saca las dos fotos Encontradas Y las mira nuevamente Su imagen Se refleja En uno de los espejos Del ascensor El doctor Manfredi Llega a su piso Y baja Camina hasta su puerta La abre Lo invade Una fuerte luz blanca Consultorio Noche Mira Miguel Esto ya lo veníamos hablando Si ya se Lo de transferirme No? Exacto Más que transferirte Derivarte Lo que veo Es que no estamos avanzando Nos está contando Cada vez más Centralizar la tensión Me parece Te noto muy disperso Y esto no es lo que Esto no lo estás Ayudando a trabajar Ni a indagar En los puntos Que deberíamos Ayer tuve un sueño Yo ya pensé En un colega Que podría tomar tu casa Soñé que estaba En una playa Era de noche Y me quedaba dormido En una vio De esas estructuras Que usan Los guardavidas Miguel Te voy a pasar El teléfono De mi colega Quiero que hables con él Me quedaba dormido Y estaba solo El agua subía Y inundaba todo Todo por completo Y yo quedaba Como en una balsa En una balsa A la deriva El próximo viernes Es nuestra última sesión Lo importante Es que aprendamos A cerrar círculos ¿Entendés? Consultorio Noche El doctor Manfredi Deja caer Su portafolio al piso Queda atónito Ante lo que ve La música Ayuda a generar Tensión El consultorio Está todo revuelto Las cosas Están tiradas Por todos lados Muchas fotos Del doctor Manfredi Caminando por la calle Tiradas en el suelo Su expresión Es de miedo Mira para todos lados Entra al departamento Y ve que El único lugar Que continúa impecable Es el escritorio Donde él Atiende a sus pacientes Este lugar Está iluminado Solo por la luz De un velador Que se encuentra Sobre la mesa Esta luz Es muy puntual E ilumina una foto Apoyada en el escritorio Manfredi Camina hasta la mesa Y toma la foto Su expresión Ahora es de pánico La foto tiene la leyenda Ahora sé cerrar círculos Manfredi Da vuelta la foto Esta muestra A Manfredi de frente Entrando a su consultorio Cae el cuerpo Del doctor Manfredi Sosteniendo La última foto encontrada Dejando ver La punta De una pistola Humeando Consultorio Noche El doctor Manfredi Y el paciente Sentados uno De cada lado Del escritorio Se miran Luego de las últimas Palabras del doctor El rostro del paciente Demuestra indignación Contenida El paciente Se aclara la voz Antes de hablar Bueno doctor Ya habló entonces Usted es el que sabe acá El paciente Mira la hora Van a ser las nueve doctor Buenas noches Tocaba y se olvidaba De todo Un, dos, tres Va y bien A Fender le chorreaba De odio Él quería conocer Eso de irse a California Trabajaba en un taller De mecánica En la boca Él se apresuró Y se arrancó De a uno los dientes Y se salvó Por ser de clase Cincuenta y siete Nunca tuvo Tuvo un buen hogar No fue padre Ni fue hijo Nunca conoció A Gardel Solo a Hendrix Y a Tanguito Se empezó a cansar Y así probó Algunas pastillas Se volvió a cansar Y no paró Hasta ver la heroína Se cayó con una calesita Casi desnudo Y con la vista enferma Y daba vueltas Y se sonreía Y silbaba abajo Y silbaba abajo Por no molestar Y Dios Es una máquina Cambió la Fender Por una Susur Se fue a Brasil Con plata de su abuela Y estuvo preso Y estuvo preso Por robar un auto Y llegó a Geraes Y se pegó el tren Y Dios Y Dios Es una máquina Dios Es una máquina Nadie más lo volvió a ver Se sospecha que anda suelto Desfrazado Y de paisa O gendarme En algún puerto Un, dos, tres Va y bien Tocaba y se olvidaba De todo Un, dos, tres Va y bien La Fender Le chorreaba De odio Andaste muerto En una calesita Casi desnudo Y con la vista enferma Y daba vueltas Y se sonreía Y silbaba abajo Por no molestar Y Dios Es una máquina De odio Siente un ángel Lo atrapó en el baño Lo crucificó Y le sacó los ojos Y con su sangre Se pintó los labios Y cortó sus piernas Y se las comió Y Dios Es una máquina Oh Dios Es una máquina ¡Suscríbete al canal! 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 Es solo una sucesión de vibraciones Pero a los hombres parece hacerles mucho bien. ¿Dónde cree que está la magia? ¿En el aparato? ¿En el que escribió esto? ¿En mí? ¿En ellos que se emocionan cuando lo oyen? No puedo darme cuenta de lo que sienten. Sí puedo darme cuenta. Por acá señora, por acá. Buen viernes para todos. De esta manera abre banda sonora donde el cine se escucha. Aplausos por doquier. Cervezas por doquier. Fue un comienzo fallido. Pero bueno, aquí estamos señores. A mi izquierda el señor Alan Leonel Benétez. ¿Cómo anda compañero? Buenas noches a todos. Estamos acá. Si me pueden traer una pata de rana. Está todo bien. Volcamos cerveza. A mi derecha el señor Marcelo de Nicola. Buenas noches a todos. Buen viernes, segundo viernes consecutivo que estamos acá en Radio Soy, en el barrio, en el corazón de San Cristóbal, como dice la publicidad de la radio. Vieron que no me equivoqué. No dije buen lunes, no dije nada. No dije clase, no dije nada. Ya nos equivocamos. Sí, sí, ya nos equivocamos. Todo lo que nos íbamos a equivocar al principio. La línea de comunicación para, sí, obviamente, comunicarse con Radio Soy son... Bueno, fue un comienzo distinto esta vuelta. Bueno, venimos metiendo cambios al programa. Primero fue una especie de radiotreatro que hicimos. Hoy, para homenajear quizás a Hombre Mirando el Sudeste, lo que escucharon fue básicamente la estructura de un guión, la lectura de un guión, con algunos que otros cambios, pero bueno, estaba más o menos planteado lo que es la estructura de un guión. Bueno, esperamos que les haya gustado. Quizás los ha desconcertado cuando uno decía consultorio, noche o cosas así, porque uno no está acostumbrado a leer negativamente, digamos, un guión. Estamos acostumbrando al oído del oyente para incentivar la imaginación. Adoctrinando. Exactamente. Para saber cómo se construye un guión, ¿no? De paso. La película que vamos a tratar es, como ya dijimos, Hombre Mirando el Sudeste, del señor Eliseo Zubiela, gran director argentino. Ya trabajamos una película de él que había sido El Lado Oscuro del Corazón, no sé si se acuerdan. Peliculón. En Otra Clase, ahí está, lo dije. En Otra Clase, cómete. Me equivoqué. El argumento de la película es el siguiente. En el manicomio donde trabaja el doctor Julio Dennis, interpretado por Lorenzo Quinteros, en Buenos Aires, aparece un día rantes. Rantes, un nuevo paciente que ingresa voluntariamente con el supuesto delirio de ser un extraterrestre enviado a la Tierra a cumplir una misión. El doctor Dennis lo trata como paranoico, pero Rantes irá introduciéndose en su vida, haciéndolo dudar de si realmente está loco, con lo que, sutilmente, lo obliga a repantear su vida y su profesión. Rantes, además, empieza a ser seguido por los otros pacientes del psiquiátrico, a quienes se encandila con su sencillez y bondad, mientras Julio empieza cada vez más a interiorizarse sobre él, llegando hasta tener charlas y llevarlos a eventos fuera del hospital. Todo cambia luego de que Rantes arme un revuelo en un concierto de orquesta, y desde las altas esferas de la dirección del psiquiátrico piden que empiecen a darle inyecciones y lobotomías para curarlo. Qué contradicción eso, ¿no? Inyecciones y lobotomías para curarlo. Por eso yo me lo marqué entre paréntesis, entre... Entre paréntesis y se hace comillas. Entre comillas. A eso se suma el incipiente romance El doctor con Beatriz, interpretada por Inés Bernengo. No dije antes que Rantes es interpretado por Hugo Soto, un gran detalle. El gran Hugo Soto que es, aparte de actor... Pintor y escultor. Pintor y escultor, un gran artista completo que nos dejó en los noventa, creo. Exactamente. Beatriz conoce a Rantes de una iglesia, justamente. A pesar de la negación del doctor, a Rantes le empiezan a suministrar más dosis de drogas, lo que lleva a que poco a poco se vaya apagando su magia. Como dijo alguna vez Pedro Aznar, el compositor de la música del film, esta película es para cada hombre y para cada mujer. Yo canto para alcanzarte, atravesando todo el azul. Yo canto para mostrarte, que sangro igual que vos y esto oscuro en esta cárcel. Que soy desde que tengo memoria, y estás ciega mi mirada, sin tu luz. Yo canto para abrázarte, porque entenderte ya no me basta. Yo canto para librarme, de las cadenas negras de ideas y palabras, que pasan una línea del agua, dividiendo lo indivisible, vos y yo. No, 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 no Yo canto para escucharte Porque tu voz es la melodía Yo canto para nombrarte En mi contables nombres y rosas En mi contables nombres y señales La fruta de agua para los cigales Reflejando cada espiga Todo el sol Reflejando cada espiga Todo el sol Reflejando cada espiga Todo el sol ¡Gracias! 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 Seguimos en Radio Sol 107.1 Vamos a hablar hoy De la película Hombre mirando el sudeste Como venimos anunciando Gran película Quizás una de las mejores De Eliseo Subiela Y antes De hablar estupideces yo por ahí sobre la película Hablemos con una voz autorizada Tenemos del otro lado de la línea Nos enorgullecemos Totalmente en presentar A el señor Eliseo Subiela ¿Cómo le va Eliseo? Buenas noches Lucas Itzel habla Bien, la verdad Le cuento, acá de este lado hay nerviosismo Ansiedad Estamos hablando con uno de nuestros héroes ¿Qué les pasó? ¿Por qué están nerviosos y ansiosos? Y porque justamente por eso Estamos hablando con uno de nuestros héroes Y bueno, es como hablar directamente con He-Man Para nosotros Para que sea una idea En otros programas ya hemos trabajado De la película de usted Hombre No Hombre Está bien A casi a todos En realidad A todo el grupo Somos tres Nos gusta mucho el cine Somos de ver mucho cine nacional Y bueno Decidimos hacer esta vuelta Hombre mirando al sudeste Hoy uno de los integrantes Del grupo nos decía Que de cuando era chico Se acordaba de dos películas Nada más Hola Eliseo Mi nombre es Marcelo Soy el de la anécdota Y le contaba Que me acordaba de dos películas Que uno vio cuando era chico A los siete, ocho años Una era Hombre mirando al sudeste Por la imagen De rantes Siempre mirando al mismo lado Y la otra era una película De un barco fantasma Malísima Pero vio las películas Que quedan en el recuerdo Fue una película La verdad Que nos marcó a todos Y bueno Queríamos Estamos molestando justamente Eliseo Para charlar un poco Sobre la película Y un poco sobre Por ahí su historia Fílmica Que es grandiosa Empezó filmando ¿Qué toman ahí En el programa ustedes? Cerveza Por ahora cerveza Pero Yo esto lo digo Con el café de la mañana También He mantenido Varias charlas Sobre este tema Comenzamos con Dos cortometrajes Un largo silencio Sí Que fue Bueno Creemos nosotros El inicio O el puntapié Para lo que fue después Hombre mirando al sudeste Yo creo que No se pudo haber filmado O sirvió mucho Haber filmado ese corto Para hacer la película ¿Verdad? Y sí Sí Fue Sin saberlo Yo en ese momento Por supuesto Era una especie De borrador ¿No? De ensayo Anterior a Hombre Sí Y a mí Bueno La otra vez Lo volví a ver El corto Y me hacía acordar mucho A Hiroshima Monamur ¿Puede ser? Ah pícaro No eres nada tonto ¿Sabés por qué? Y a mí Las voces en off ¿No? No Porque la película Tiene mucho de Resnée Claro Pero no tanto de Hiroshima Sino de Noche y Niebla Un maravilloso documental De Resnée Sobre los campos de concentración No sé si lo han visto Sí, sí, sí Totalmente Sí, sí, sí Yo en esa época Estaba muy influenciado Por la Nouvelle Vague Mi segundo corto Que es Sobre todas estas estrellas Sobre todas estas Que era un documental Lo que hoy se llama Ficción Locu-ficción En medio en broma Lo llamaban Vivir su vidita Por Referiéndose a Vivir su vida De Godard De Godard Yo le iba a decir Es Godard Es muy Godard Sí Vos ves eso Y los planos Sí, sí, sí Yo era muy afrancesado En mis comienzos Y qué Bueno De chico Se nutría entonces Con lo que fue eso La Nouvelle Vague Ese movimiento No No No, de chico Veía películas de Cowboy De Guerra Y de Monstruos Como todos Sean Wayne Como todos, claro En los cines de mi barrio Veía tres películas Cuatro No, no Ese tipo de cine Empieza en la adolescencia Empieza con el cine De Reign Que era un cine Que era una especie De catedral Para los cinéfilos De esa época En la calle Corrientes Y ahí sí Cuando descubro El cine polaco De los 60 Vaida Cavalerovic Claro Y la novela francesa Por supuesto ¿Usted se cría en Palermo? Yo me crío En Cañitas Ah, en Cañitas Sí Claro Tenía una anécdota De un tío Puede ser también Que lo llevaba mucho Al cine Sí Sí, sí Bueno Con ese tío Iba a ver Las tres películas Por función ¿Dónde? De cowboy De De Guerra Y de Monstruos Solían ser Los tres tipos Los tres géneros Pero cabía, ¿no? ¿Qué tal? Eliseo Lo saluda Alan ¿Cómo estás? Gracias por comunicarse con nosotros No, gracias por... Usted entonces Desde chico Ya nace la pasión A través de Como todos nosotros, ¿no? Todo pequeño Nutriéndose del cine De ese estilo Pero ¿Usted desde chico También siente la necesidad Después de Dedicarse a esto? ¿Cómo fue que se...? Mira La necesidad aparece Cuando soy consciente del amor Cuando me enamoro del cine Eso es a los 15 Por ahí Ya con este cine En el Lorraine Ya con el cine polaco Y el cine El cine francés De esa época Sí Pero antes no Antes era simplemente una Un... Bueno El atractivo del cine Pero no era consciente De que iba a hacer cine Ni mucho menos Bueno Y después viene Unos años después En el 86 Ya viene Hombre mirando el sudeste ¿Cómo ¿Cómo fue el proceso creativo De esa película? Yo venía de mi primer Maravilloso fracaso Que fue mi primera película Que se llamó La conquista del paraíso ¿Inédita? No, no No, perdón La inédita era otra La de... Argentina mayo de 1960 Ah, no Bueno Eso es otra Eso es un episodio Dentro de una película Colectiva Hecha con otros directores Claro La otra fue de 1981 Esa era anónima Esa era anónima Anónima Pero claro La conquista del paraíso No, fue mi primera película Y bueno No funcionó bien Comercialmente Una película muy compleja De producción Bueno Largo Si me pongo a contar Anécdotas De lo duro que fue Filmar esa película Yo la quiero mucho Pero bueno Nada Pasaron seis años Yo hacía publicidad Y un día Se me ocurrió volver Ya sin ninguna Expectativa comercial Hacer una película Que yo quería Dedicársela a mis hijos Y bueno Y Estas cosas Que yo la hago Y la película Termina siendo un éxito Pero como Como surge La semilla De esa película La semilla Fue un hombre Que estaba parado En una esquina De mi barrio Vicente López Mirando hacia un lugar Fijo Igual que Rantes Y cuando Investigo Que hacia donde miraba Miraba hacia el sudeste Ah Maravilloso Y a partir de ahí Inventé una historia Pero uno Años después Encontré un cuaderno Que decía Un hombre Llega a un manicomio Diciendo que viene De otro planeta O sea que la idea Venía de atrás Ese es un misterio Como se juntan A veces Ideas Imágenes Y puf Se produce la chispa Y sale la obra ¿No? Claro Después cuando hace Por ejemplo Últimas imágenes En naufragio Por ahí Entonces puede ser Una autobiografía ¿No? Que el hombre Busca ¿No? No, no Esa arranca De una anécdota Que me contaran De una familia Con una historia Parecida a la película Ah Yo le preguntaba Por el hecho De que el protagonista Es un escritor Claro Es un escritor Y buscaba Digamos Una historia Pero ahí ya La buscaba Digamos Intensamente ¿No? Metiéndose En la familia Y todo Con el hombre Mirando el sudeste Yo me quedé Una duda ¿No? Bueno Usted Espero que no sea La de los zapatos Oye Esa es una de tantas Es la que le preguntan Siempre ¿No? Claro ¿Tiene ganas De responder ¿O está Sobre el tema De los zapatos O bueno O cambiamos de tema No, no, no Te voy a responder Lo que he respondido siempre No tengo la menor idea Cuando me preguntan ¿Por qué la santa Se ha cambiado De los zapatos? No sé No tengo idea Una respuesta similar Hacía Lynch Sobre Mulholland Drive Sobre la llave La llave de la caja ¿No? Le preguntaban ¿Qué significaba la caja? No tengo la menor idea Sí No tenemos que saber Todos nosotros Es maravilloso Volviendo otra vez Al elenco ¿No? ¿Qué los llevó a elegir A Lorenzo Quintero Y sobre todo A Hugo Soto A Lorenzo Sí Para los papeles Y a Soto Claro Que Soto por ahí Era menos conocido ¿No? Hugo era actor de teatro Era integrante De la compañía De elenco Estable del Teatro San Martín Y lo descubrí Precisamente Cuando estaba Él interviniendo En una obra De Shakespeare No me acuerdo ¿Cuál era? Y bueno Lorenzo Era un actor de teatro Ya conocido Prestigioso Pero Hugo no Hubo no había hecho cine Nunca Fue la verdad Lanzarse a la pileta ¿No? Porque Jugaron Todo Un presupuesto Por dos actores Que la verdad No eran estrellas En ese momento Debe haber sido Una jugada Difícil de hacer Sí, sí Fue muy lagrita Esa película Porque además En ese momento La gente Como está ocurriendo Otra vez ahora Era muy difícil Llevar al público A ver cine argentino ¿No? Iban y mucho menos Los jóvenes Claro Y esta era una película Inclusive estuvo un año Si no la quería estrenar nadie No tenía distribuidor Porque me decían Literalmente Lo que me decían En Argentina Y de locos No ¿Quién trabaja? Y cuando le decían Hugo Soto y Lorenzo Guindero Me decían No, ni locos La película viene de afuera Se impone desde afuera Gana el Festival de Toronto San Sebastián Y ahí sí La quisieron distribuir Y bueno Después se explota Y se convierte En un éxito comercial Claro ¿Y usted qué siente Cuando le dice Que hay prioridades En cuestión de Sacar películas Determinadas Y no Por ahí Productos Y es la lucha Eterna Del cine argentino No pelear contra La hegemonía Del cine norteamericano Eso le ocurre Es un drama Que tienen todos Los cines nacionales En todas partes del mundo Claro Y hoy La tecnología Por ahí Lo digital ¿Ayuda por ahí Al cineasta? Totalmente Porque yo digo Bajó los costos Notablemente ¿No? Pero Hoy es más fácil Filmar Que hace 20 años 30 años Pero es verdad Que si uno No tiene por ahí El apoyo del Inca Por ahí Promocionar Del producto Que uno Hizo Es más complicado También Sí Sí Entonces Nos faltaría Por ahí Cubrir Esa Sí Esa brecha Veo yo El año pasado Se produjeron Más de Creo que Más de 100 películas Y de De Y de Un 10% Duraron Más de Dos Semanas En Cartel Y fueron Éxito Comercial 4 o 5 Y la característica en común que tienen esas 4 o 5 Entre otras cosas es que fueron o producidas O patrocinadas el estreno o el lanzamiento Por un multimedia, por un canal de televisión Si no tenés eso es muy difícil hoy Volviendo al tema de la película que estamos tratando ¿Cómo fue trabajar en el hospital, en el Borda? Mirá, fue duro por un lado Pero bueno, nosotros llevábamos nuestro propio elenco En la película no hay ningún enfermo real Tuvimos mucha colaboración del personal y de los enfermos también Soto tenía medio una historia personal, ¿no? Sí, había estado internando su padre Esto me enteré cuando estábamos filmando, no sabía Sí, él lo contó creo que 5 o 6 años después Sí, sí, sí Y eso a la hora de rodar, ¿cómo funcionó? No, no, yo no sabía la historia No, bueno, no sé Qué habrá operado en él esa historia personal con el hospital Pero era muy intensa la filmación Me acuerdo que salíamos y teníamos un bar Donde íbamos a bañarnos un poco por dentro con whisky ¿Era el bar de la película? No, no Comentario aparte, ¿no? Qué buena imagen esa que está... De Ramtesi, el doctor, ahí en el bar Y el... creo que es el puente... La Noria, ¿es? No, no, es ahí en Constitución El bar ese me parece que está cerrado O está en vías de destrucción De extinción Buenísimo, esa imagen es tremenda Y bueno, el diálogo que se da ahí mismo, ¿no? El cine general, por ahí, de Liceo Tiene esos planos que son increíbles Uno los ve y la verdad sale completo Tiene como mucha afición, ¿no? A mostrar todo el hecho del subte Hay mucho de subte Mucho de ciudad, de barrio, de barrio Sí, en todas mis películas Sí Hoy en día, Liceo, ¿cuáles son por ahí sus maestros? Usted había dicho en su momento La Noel Bag, nombró Godard, nombró Truffaut Tengo muchos... Bueno, no, maestros quedan pocos Tendría que hacer memoria a ver si queda alguno vivo Después de Berman, después de Fellini Subiela No Fabio No, lo que... Después hay muchos buenos directores en todo el mundo A mí me gustó mucho últimamente el cine norteamericano ¿Cierto? Cine norteamericano El cine independiente norteamericano ¿Como qué? Están haciendo cosas valiosísimas Como Nebraska, como... A ver que me acuerdo Alexander Payne, el director de Nebraska Claro Lynch, sí, obviamente Algunas cosas de Lynch No, no me mata Para mí usted era Lynch ¿Cómo? Para mí usted era el Lynch argentino No, no, no A mí me gusta mucho su realismo Y digo, bueno, acá hay que ver su vida No, Lynch es un estupendo director Y allá hay que ver a Lynch Acá su vida y allá Lynch Claro Hay muchos Hay muchos buenos directores Hay muchos jóvenes Hay muchos cines que se están haciendo con muy pocos elementos Con poco presupuesto Aprovechando todos estos adelantos tecnológicos Estas cámaras maravillosas que hay Claro, por ahí con una reflex hoy en día Uno puede ganar palma de oro De repente ¿No? Sí Y una computadora de 2.000 dólares Sí Lo más valioso sigue siendo lo mismo de siempre Las ideas ¿Qué metes adentro de la camarita esa? Hablando de ideas La gran polémica vino casi 20 años después Cuando se estrenó Capaz ¿La vio finalmente la película? No, yo no la vi Yo sí la vi Un plagio enorme A mi parecer Un afán Un afán ¿Le dieron algo aunque sea? No No, si me hubieran dado algo estaría contentísimo No, la afán danos directamente Y cuando intentamos hacer algo legalmente Vino la Nos dijeron Mira, no les conviene Porque si viene la contra Era la Universal Ah, claro Si Universal te llega a contraatacar Diciendo que estás difamándola Te quedás en bola Es el señor Berser Que está ahí Más o menos Vamos haciendo las dos últimas Así ya lo vamos dejando a Eliseo Yo quería preguntarle ¿Cómo es el trabajo con los actores? ¿Cómo suele encararlo usted? ¿Me ensaya? ¿No ensaya? Depende de la película Depende de los actores Cada caso es distinto Pero en general No ensayaba Hasta acá no ensayaba Ahora estoy pensando En la ventaja Ensayé en una sola película En No te mueras sin decirme a dónde vas Claro Porque Mariana no era actriz Y bueno Y ahí ensayamos mucho Pero después Para mí hay una cosa La hora de la verdad está con la cámara Yo lo que hago es Antes videos Con la cámara Y ahí me apropio del alma De los actores Sin que se enteren De los actores con los que trabajo ¿Cuál fue el que dijo El que más le gustó? El peor No, el que más le gustó Claro, vamos a hablar mal Si quiere con el peor Claro, vamos a hablar mal Y no, no hay rating Bueno Acepto el desafío No, no No, te he tenido Perdón, te interrumpí la pregunta ¿Qué me decías? No, ¿cuáles fueron los actores Con los que mejor Los que mejor trabajaron con usted A su gusto? Y con cuál Le hubiese gustado trabajar No, me hubiera gustado Bueno, me hubiera gustado Trabajar con Alfredo Alcón Precisamente Que hoy se nos fue Justamente Fue mi amigo del alma A partir de la película Hugo Soto Sí, después trabajó En Últimas Imágenes En Naufragio Claro, En Naufragio Pero yo aprendí Cuando se me fue el miedo A los actores Como que tenemos Todos los directores Sobre todo cuando recién empezamos Los empecé a amar Los empecé a entender Y ahora es una de las Etapas de la creación De una película Que más disfruto El trabajo con los actores Trabajó con Fabio Eso yo Fui ayudante Fui ayudante Fue increíble eso Y aparezco Hay una escena Donde estoy yo Hoy en día Bueno, de esa película Por ahí estamos hablando De Crónica de un niño solo Hoy llega a nuestros días Con un audio roto La verdad no se escucha bien No, pero sigue siendo Mirá, yo la vi hace poco Sí, sigue siendo impresionante Sigue siendo una película Impresionante Es su primera película Es expresionismo alemán En Argentina Es fantástico Él decía que no había visto Cineuropeo Que no había visto Breson Sobre todo Para mí tiene mucho de Breson La película Como vos decías Que mis cortos Tenía Bresne Bueno, esta tiene Crónica tenía mucho De Robert Breson Era un tipo De mucho talento Leonardo Y una escuela abierta Fue eso, supongo ¿Trabajar con él? Sí, obvio Sí, sí, sí Fantástico Tomando apuntes A cada rato No, no No, no Mirándolo y aprendiendo Cosas básicas De Como virtudes De un director Saber lo que querés Leonardo Por ahí no tenía Mucha información técnica Pero él sabía exactamente Cuando el cameraman Le decía Te pongo un 50 Él decía No sé Mi amor Quiero esto Y marcaba Exactamente Exactamente Lo que quería En proporción En un cuerpo Bueno, Leonardo Era un tipo Que la tenía Clarísima Clarísima Un intuitivo De mucho talento Él venía de Torre Nilsson ¿No? Había aprendido Algunas cositas Como actor De Nilsson Sí, sí Claro Elisio Quería hacer una pregunta Más Por ahí Más profunda ¿No? ¿Usted cree en el cambio Digamos En el mensaje Que puede dar una película O que puede un director Sí Como usted Generando Un mensaje Por ejemplo En la película Que estamos hablando hoy Sí Como una crítica ¿No? A la humanidad De cómo se trata ¿Usted cree que es muy Sí Soy muy ambicioso Creo No, creo que sí Creo que una película Puede modificar Yo trabajo para eso Yo quiero que El espectador En lo posible No sea el mismo Cuando sale Que el mismo Que cuando entró A ver la película ¿No? Creo que el cine Tiene una misión O por lo menos Yo siento que yo Tengo una misión Con nosotros lo logró Totalmente Bueno Bueno Bueno, lo vamos despidiendo Liceo Le agradecemos Infinitamente Infinitamente De verdad Que nos haya entendido No, gracias a ustedes Para nosotros Hoy es un día especial Bueno, te agradezco Les deseamos buenas noches Y buen fin de semana Les mando un abrazo A todos ustedes Gracias Muchas gracias Chau Pasaba entonces Por Radio Zoe Por Banda Sonora Donde el cine se escucha El señor Eliceo Subiera Podemos respirar Tranquilo ahora Estamos todos transpirados Y ya que Estamos en este momento Y estamos a punto De estallar de amor También De estallar de amor Ser o no ser Esa es la cuestión Decía Hamlet Pero hoy Ya no dudes más Salí a la calle Y mezclate Entre la gente Para poder gritar Que estás A punto de estallar De amor A punto de estallar Para que Te quejas Si Puedes Empezar Desde cero Otra vez Lúcido Hay que estar Para sobrevivir En medio De esta crisis Para poder gritar Que estás A punto de estallar De amor De amor A punto de estallar De amor De amor ¡Gracias! Ya no dudes más salí a la calle y mezclate entre la gente para gritarles en la cara ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A punto de estallar de amor como una bomba a punto de estallar a punto de estallar de amor a punto de estallar de amor a punto de estallar De amor Yo era un tipo muy jodido con mi disco Porque yo vengo de blues Así lo conocía Lucas Mis discos estaban ordenados por blues blanco y blues negro Y cuando vos abrías la caja el disco estaba El disco estaba derecho al que visualiza la caja Un rompe pelota Increíble lo que vivimos hoy Estamos todos muy contentos La voz más que autorizada El gran Eliseo Subiera para hablar de hombre mirando al sudeste Y de hablar de toda su carrera De donde empezó y todo Así que bueno Nos vamos a ir con una felicidad enorme Antes de irnos Avisamos que queda después a cargo viernes de pendiente Un gran programa Para empezar el fin de semana con todos Con todos Generalmente los vamos a dejar ahí Y los que levantan son los muchachos Ellos se encargan de levantar La fiesta la traen ellos Igual nos vamos con todos Nos vamos con Ramones a todo Acá el señor Marcelo de Nicol Acaba de quemar el tema del final Pero no importa Queremos agradecerles a todos Desearle un excelente fin de semana Nosotros lo estamos empezando de una manera excelente Que va a ser lindo Saludos a Liliana de Boedo A Liliana de Boedo Que nos mandó un mensaje Diciendo que nos desenvolvimos muy bien Y que muy linda la entrevista A Cristian de la Boca que nos estaba escuchando A Nacho de Almagro Damián de por ahí De Nazca y Revaia Por ahí Romina de Almagro Que dice que le gustó la voz del psicólogo Bien Estaba ensayada Estaba ensayada Fue a látigo eso Ni hablarla del poema de Borges Se nos va la hora Buen fin de semana para todos Llega viernes de pendiente ahora Nos vamos con un gran tema Teenage Lobotum Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!